PEGI 18 Todo ha cambiado tanto. He estado ausente mucho tiempo. Se nos adelantaron con la bomba. Nadie sabe cómo. Lograron someter al mundo. Nos quitaron la libertad. Destrozaron todo lo que tardamos siglos en levantar. Oterrorizaron a todos con su poder. Esclavizaron a millones de personas. Insurrecciones. Rebeliones. Resistencia. Todas aplastadas bajo sus botas de acero. Reescriben la historia. Alardean de su poder. Y se creen que la guerra ha terminado. Pero están muy equivocados. ¡No! 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 ¡Gracias!